Ella ha pedido que se confirme que efectivamente se recepta su audio. Buenos días a todos los presentes, a los asambleístas que nos han dado también el espacio para participar en el segundo debate en el Pleno. Nosotros, como estamos en la invitación también, agradecemos a cada una de las personas que han hecho posible que la voz de los estudiantes esté presente. Yo quiero decir que en septiembre del 2017, después de un largo debate a nivel nacional, la FESE presentó un proyecto, una reforma a la LOEI en donde está el verdadero sentir de los estudiantes. Sin embargo, este fue apoyado por 20 asambleístas con sus respectivas firmas. Nosotros fuimos claros de que necesitamos una nueva ley orgánica de educación intercultural bilingüe, pero lamentablemente estos principales puntos, que son seis, en totalidad no han sido tocados. Hemos dicho que necesitamos una nueva LOEI porque vemos la necesidad de encaminar nuevamente la educación que ha sido quebrantada. Vemos cómo la educación en el tema de calidad es muy diferente en lo rural y en urbano y esto ha quebrantado la educación. En aquel entonces pedíamos que se cree un protocolo eficiente para prevenir la violencia sexual en las aulas, que fue un mal que afectó a cientos de estudiantes y que en aquel entonces quedó demostrado que el gobierno y las autoridades educativas eran incapaces de combatirlo. Vimos cómo miles de casos quedaron estancados en los distritos y que no iban de la mano con lo judicial, sino más bien se daba un mal acompañamiento a las víctimas. También demandamos de que se reforme el Bachillerato General Unificado, que fue implementado a la fuerza, que no hubo un debate con los verdaderos actores de la educación y que incluso esto significó una reducción de la calidad educativa y una serie de limitaciones y atropellos que existieron. Nuestra propuesta de un bachillerato que presentamos en la propuesta es de que se debe mantener el tronco común de asignaturas, pero a estas se deben incorporar contenidos especializados y por áreas del conocimiento. Esto quiere decir que debemos reconocer el bachillerato en artes, en deportes, con modalidades específicas, entre otros elementos. También lo entregamos al Ministerio de Educación, pero lamentablemente en ciertas reuniones que tuvimos hubieron comentarios de desprecio ya que somos jóvenes. Los estudiantes, sobre todo lo que demandamos es que se aumente la democracia en las instituciones educativas, que se permita que nos organicemos, que no se limite nuestra participación, que no se nos sancione por opinar, por pensar, por vestir o peinarnos diferente a lo que el gusto de alguna autoridad coincidere adecuado. Que los consejos estudiantiles puedan trabajar con autonomía para defender a nuestros compañeros, que se nos tomen cuenta en el Consejo Nacional de Educación y que en otros espacios se nos permita organizarnos dentro y fuera de las instituciones educativas. Además planteamos la necesidad de tener una orientación vocacional y profesional para decidir oportunamente por nuestro futuro, que desaparezcan los exámenes estandarizados, que han dejado más de un millón doscientos mil jóvenes fuera de las universidades, que se respete el presupuesto para la educación, para la educación intercultural bilingüe, que se entregue oportunamente el carnet estudiantil y se respete el medio pasaje todo el año, porque lamentablemente hoy en la pandemia vimos cómo este está siendo vulnerado. También nosotros creemos que no se nos debe sancionar por nada que no es certificado en la ley como delito que se evite el acoso y la persecución. Hoy miramos con alegría cómo a pesar de las demoras, los problemas y las cosas que aún faltan en materia de derechos, que buena parte de estas reivindicaciones se encuentran plasmadas en la propuesta de la reforma, que hoy se debate en pleno segundo en segundo debate y nosotros queremos decir que esta es la oportunidad para demostrar que a nivel internacional no estamos bien, como lo ha dicho el Ministerio de Educación. También es el espacio importante para hacerle reconocer al Ministro de Finanzas que no es necesario y que no se debe recortar el presupuesto a la educación y a la salud. Nosotros queremos decirle también a los señores asambleístas que en sus manos está la oportunidad de contribuir a mejorar la educación, a superar los modelos tecnócráticos, autoritarios e improvisados. Sin duda alguna falta muchísimo por hacer, pero para empezar y cambiar los aspectos más críticos de la ley nos va a permitir que opinemos libremente, que acabemos con el silenciamiento al que nos han sometido durante años y este será un gran paso y de darse sería un valioso aporte de ustedes para el futuro del país. Muchas gracias. A quien escuchábamos y veíamos es Scarlett Lisbeth Tamayo Verde Soto, presidenta de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Entre sus observaciones, ella dijo que la normativa debe garantizar...